Hola a todos, soy Doc y os doy la bienvenida de Binding of Isaac After Breath Plus Vamos a jugar con Blue Baby y vamos a intentar romper esta racha de derrotas que no se que pasa Estoy un poco ahí que no va la cosa bien Que digo yo, que como está la cosa regular de Winstreak y necesitamos llegar y pasarnos a Delirium Es decir, que básicamente tenemos que asegurar que llegamos a Hash Voy a hacer una cosa, que es resetear un poco la rank, porque al fin y al cabo está jodida Y voy a ver si toca algo medianamente interesante Es que vaya racha mala, esto no puede ser Así que vamos a ver si nos toca un ítem que sea medianamente bueno Y ya le tiramos, pero si no, reset Y no me va a doler en el alma, que lo sepáis Estoy ya... Tengo una rachita de juegos que no veas Entre Lorenzo Llamas El vicario este del DLC del Bloodborne Que me ha dado un dolor de cabeza brutal Entre eso y... No sé, que las rachas estas que llevamos Y de derrotas en Isaac Y es que es mucho estrés, eh Anda que te ponía a picar piedra mamón Bueno, vale, que estoy jugando a videojuegos Pero... Tío, que es tiempo, eh Al fin y al cabo es tiempo de la vida de uno Que invertimos y demás Ay... Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Estáis bien? Vamos a jugar con Blue Baby Blue Baby ya sabéis que no puede ganar vida roja Solamente puede ganar vida de... De los corazones espirituales Y eso, bueno Pues, eh... Como comprenderéis Tiene... Un inconveniente y una ventaja La ventaja es que siempre tenemos asegurado El mejor porcentaje posible Para... Bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Dónde están las alas de... Eh... Eh... Ítem ¿Qué pasa? Siempre tenemos asegurado El mejor porcentaje posible Con... Eh... Para... En la... El... Pacto con el diablo O pacto con el ángel Y... Vamos a ver aquí Debería haber a lo mejor, ¿no? Ahí está bien No, ¿y aquí? Tampoco De puta madre Siempre tenemos asegurado El mejor... ¿Cómo va a estar ahí, Doc? Me cago en tu nación Siempre tenemos el mejor porcentaje asegurado Y cuando tengamos la polaroid o el negativo Siempre se activa Porque no podemos tener otro tipo Ya sabéis que... Eso se activa en función de... De si tenemos al menos medio corazón de vida roja Pero con... O ningún corazón Entonces, como no tenemos ningún corazón Y no podemos tenerlo jamás Pues es... Eh... Una manera de tenerlo siempre activo Mmm... A ver, vamos a ver Me están dando aquí un poquito de dolor de cabeza esta gente Bien Vale, bien Perfecto Venga, vamos Bien Se matan solitos Eso siempre ayuda Vale Y... Y bueno Pues por otro lado Pues que es mucho más difícil sobrevivir con Blue Baby Que con el resto Eh... No sé si vamos a poder, ¿eh? Pero bueno Daddy Long Legs Es... Hace bastante daño Nos va a ayudar En los primeros compases Daddy Long Legs Eh... Tiene más efecto Cuanto más... Eh... Temprana sea la rank Más adelante ya pierde un poco de efectividad Porque no hace... No hace tantísimo daño Pero bueno Está bien al principio Va a ayudarnos mucho a matar bosses Sobre todo Porque hace bastante pupita Pero después No es tan guay Y no nos sale la caca de piedra Bueno, un Lakap Nunca está mal No nos sale la caca de piedra No stone caca foras A ver Venga, una Ahí Venga, venga Cae Esa es Bueno, ya te podías haber cargado A... Al explosivo Vale, bien Ya veis lo que hace Daddy Vamos a darle una oportunidad He dicho que iba a resetear Pero estoy aquí dándole una oportunidad No sé Ya me he visto Me he visto Me he venido arriba No, pero no le pegas a las moscas Hombre No le pegas a las moscas No Say no to moscas Bueno Ahí la ha pillado de refilón Pero ya habéis visto Lo que ha hecho La piernecita de Daddy De papadito Piernas largas Con... Con el Lord of the Flies Con el Señor de las moscas Bueno ¿Qué tenemos por aquí? Una mierda como un piano A ver Tenemos una cosa muy chula ¿Vale? Que tenemos... O sea Si no nos gusta El pacto con el ángel Perdón El pacto con el demonio Como tenemos la pluma del ángel Hay una cosa súper chula Que es que ahora Si logramos matar a los ángeles Nos van a dar ítems De sala de ángel En lugar de llave Y como no queremos matar a Mega Satán Sino que lo que queremos es Ir a por Delirium Nos viene muy bien Tener pactos con el ángel Que no nos van a quitar vida Vencer a los ángeles Ostras Aquí... Aquí como Sí Ahí como Nos viene muy bien Matar a los ángeles Y ya de paso Ay me podría haber dado Una llavecita ahí Y ya de paso Conseguir yo que sé Pues Sacred Heart Estaría muy bien Por ejemplo Que es casi Creo que ahora mismo Es casi lo único Que merece la pena Porque como En la cabeza de Dios Todavía no nos puede tocar Porque no nos hemos pasado ¿Qué es? Con The Lost Mega Satán Creo que te dan La cabeza de Dios Se desbloquea Al conseguir Mega Satán No sé cuál es La verdad Vale Esto está muy bien Lo vamos a utilizar aquí Para conseguir Este loot The Empress Ok Igual hago La sala del Puede que la haga Vale Me viene magnífico En realidad La bomba que hemos conseguido Viene genial Para Para este Lo ponemos aquí Rompemos Nos da Vale Uff Uff Prefiero esta Ahora mismo The Razor Mams Razor Ah 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 Miriam Resulta difícil Justificar La La cuchilla de mamá Pero bueno A ver qué toca aquí Si me toca un cofre O sea una llave Perdón No, no toca Digo Si toca una llave Es genial Porque Podemos abrir el cofre O incluso entrar en la En la tienda Venga Y entrar en la tienda Nos vendría muy bien Creo que el siguiente Es Gurglings O Ostras O Monstro No sé si es Monstro Anda que me dé Larry Jay Es un poco triste Vale bien Monstro Ok Lo bueno Es que si le cae la pierna De papá No me jodas Hombre Bueno creo que definitivamente Estoy jugando muy mal Porque estoy intentando Esto es lo de siempre Ya visteis que me pasó lo mismo Eh Es que la cuchilla esta No me parece nada buena Como orbital Eh Es que no veo el Hitbox ¿Veis? Es que me acerco Y no da la cuchilla Y esto es Mi problema Que tengo un problema De querer siempre Utilizar los orbitales Pero bueno En fin Vale pero tenemos una llave Así que bien Vamos a ir a A la tienda Vamos muy mal de tiempo Si no lo veo claro Os lo voy a decir así Eh tal cual Si no lo veo claro Le tiramos Un reset Y Ancha es castilla No me gusta nada esto Voy a coger la llave Fijaos lo que os digo Y vamos a ver si sale Un corazón Aquí está Vámonos Ay Vamos a abrir el cofre A ver si da Yo que sé La cabeza de cricket Por pedir Bueno Infamia No está mal Puestos A tener Algún tipo de Ítem De supervivencia Pues infamia No está mal Magnífico Es que tú sigue haciendo esas Que te vas a quedar De puta madre Una roca super marcada Y no tenemos bombas Que putada ¿Veis la roca super marcada ahí? En la entrada aquí Esta Es una roca super marcada Y tiene normalmente Más ítems Que una roca marcada Normal Pero que pasa Necesitamos dos bombas Y tenemos Cero bombas La verdad es que El drop De esta Run Está siendo de mierda Bueno Infamia ya me ha salvado Una Dos Esa no me puede salvar Porque soy un inútil Pero que pasa Tío Ay De verdad Venga Vamos allá Vale va A ver Perfecto ¿Veis? Es que no le da bien Tío La cuchilla Con lo que a mí me gusta Pegarme con los orbitales Es que no le da No le da No sé No me gusta nada La cuchilla Bueno Ya está muerto Vamos a ver Que tenemos aquí Que maravilla Nos espera aquí Va Esto es un reset En toda regla No me gusta nada Vamos a ver Vamos a hacer reset Hasta que tenga Un ítem Me da igual No tiene que ser poderoso Tiene que ser un ítem Que me dé Un poquito de Por ejemplo Esto es una pedazo de mierda Un ítem que me dé esperanzas Que me dé esperanzas De primera A ver ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver ¿Qué tenemos en la sala? ¿Por arriba quizá? No Papapam Parapapam Bueno He de deciros Que tengo la Playstation Classic Mini Esta Ahora que está muy de moda Hacer versiones clásicas O versiones mini De Bueno Estoy dando una Podría haber hecho ahí Una cosa mucho más cuca Pero bueno No pasa nada Ahora están muy de moda Las versiones mini clásicas De las consolas De hace unos años Salió la Super NES Mini La Nintendo Mini Ahora salió la Playstation Classic Mini La verdad es que me apetece Ver una de Sega Estaría muy guay Una Mega Drive Mini Classic Lo que estaría guay Es que tú pudieras Ponerle a los juegos Eso sí que estaría chulo Pero bueno Y Hace poco fue mi santo Felicidades a todos los Javieres Y Maravilloso Esta no pinta mal Ahora si me das un ítem Medianamente decente En la sala del ítem Sigo con esta run Pues hace poco Salió la Playstation Y fue mi santo Y me la han regalado Y la tengo ahí Sin abrir Porque no he tenido tiempo Pero Pues no me has dado un ítem Me has dado una pedazo de mierda Porque creo que pocas cosas Hay peor que Tauro Y tengo ganas de probarla Sobre todo porque tiene Bueno Tiene auténticos juegazos Final Fantasy 7 Metal Gear Solid Wild Arms No sé Cool Borders Estoy intentando acordarme así Del catálogo Pues tiene que estar Un catálogo bueno Se critica mucho Es como Bah vaya mierda Tal Yo me esperaba tal cual A mi me parece que son juegos Que yo ya tenía en Play Que he disfrutado un montón Mi Play se rompió Por desgracia Y Algunos clásicos Tener la oportunidad De volver a jugarlos Me mola un montonazo Rackman Pues la verdad Con esta mierda de daño Rackman es un poco Nos rompe un poco Los esquemas Que nosotros vamos Con mucha prisa De cara Que queremos ir a Delirium No sé si os acordáis Pero bueno Tenemos bastante supervivencia Si sale un buen ítem En la sala de Satán Igual nos compensa Pero claro Venga Rackman 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 es mi superhéroe favorito Vale Y encima revive A las arañitas Bueno Tú debes estar muerto No hay narices De matarlo Tiene un montonazo De vida Wow Ok Vamos a sacar esto Adelante Va Vamos a dar una Y se me ha echado encima Vamos a dar una oportunidad A esta run Vale Y seguimos Comiendo la Ika Champion Vamos a matar ya A Rackman Bueno Si dejo de manquear Mejor No sé Así como idea He perdido dos corazones enteros En esta pelea Así no vamos a ninguna parte Ya me puedes dar un superítem Esto no es un superítem Pero es vida Y suerte Algo es algo Algo es algo Es que claro Si me das esos ítems No podemos hacer nada Si no tuviese prisa Me da exactamente igual Porque es como cuando Yo he hecho rachas de victorias Con Idem Con auténticos ítems De mierda Y te da igual Porque Lo único que necesitas es Llegar hasta el cofre Si 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 Perdona 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 Es que vamos a ver Mamón O sea Hasta donde te vas a meter Creo que es la primera vez Que he visto a Ira Tan sumamente agresivo Se me ha pegado Se me ha puesto Enfrente ahí En plan de Dame un besito Dame un besito Vale Uno Dos Vale Uy Vale Bien Que sala más curiosita Vale Esto está muy bien Porque se van a matar Entre ellos Ellos solitos Con un poquito de suerte Eso es Vale Dudo que por aquí Sea donde esté La sala del ítem Igual está para la izquierda Exacto Vale Vale Bien Parece que tenemos Tienda y sala de ítem Aquí Las dos cosas Me parece un poco Tremendo Que estén las dos cosas Ahí Vale Bien La llave ¿Qué tenemos? Buah El libro De los pecados Qué bien Qué suerte Bueno La llave Me interesa Conseguirla Si es que puedo Conseguirla Dame dinero Una moneda más Si vengo por la llave Hombre De cara a los cofres Vienen muy bien Ya Pero hace falta Eh A ver Vamos a ver A lo mejor Una llama de estas Me da No No me la da ¿Qué le vamos a hacer? Mira Esto está Eso Tiene muchas posibilidades De darme una moneda Muchas Muchas Igual me da Corazones rojos Que no me sirven de nada Pero si me da monedas Todos felices Perfecto Uy Encima Venga Venga va Esto pinta Oh Pero que mejor No me lo puedo creer ¿En serio me vas a hacer esto? Tío Uff Aquí puede salir una moneda Pero mira Ya ahí está Voy a ir Pero me da una pereza De la muerte Y sobre todo No debería estar haciendo esto No debería estar haciendo esto Por El contrarreloj Que tenemos Pero bueno Todo sea Porque creo que merece la pena Tener esto Aparte que nos da llaves Los cofres ahora Van a dar muchísimo Muchísimo más loot Y bueno Si ese loot Si ese loot Significa Supervivencia En forma de corazones espirituales Pues merece la pena Vamos a ver Buenas Let's go Let's go Let's go Let's go Corazones espirituales Sino que daban corazones eternos ¿Han llegado a dar? Bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Monstro Oh Por Dios Bueno Yo me arriesgo Si sale un buen item de daño Me arriesgo a hacer pactos con el diablo Pero tiene que salir un buen item de daño Y ahora mismo la verdad No sabría decir Que va a salir Ok Vamos allá Bien Perfecto Bien Buenos saltitos Sigue saltando Que me da igual Y muere Vamos a ver Daba un buen item de boss Uno bueno Bueno Esto es mucha vida Que me viene genial Para hacer un buen pacto aquí Vale Nos vamos Nos vamos Nos vamos A tope Let's go Vamos a por Gappy Y vamos con un poquito más de daño ¿Qué tenemos? ¿Cinco de daño ahora? 5,45 Vamos muy mal De lo que viene siendo Pasando tiempo Vamos muy muy mal Pero bueno Ahora nos ponemos las pilas Vale Buena esa Vale Cambiamos medio corazón Por uno entero Vale Y si te mueres Gracias Uff Venga Gappy 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 Let's go Vale Maravilloso Pues nos va a costar esto Uno No falles Uff Vámonos Bien Bien Es muy poco probable Que nos toque Venga Ya estamos Estamos en la zona Ya Estamos in the zone Estamos golden retriever Bueno Golden retriever No estamos todavía Nos queda un poquito Para estar golden retriever Pero Podemos estarlo En breve Podemos estar golden retriever Yo y mis tonterías A ver Este va a soltar Dos bichitos Hacemos 6,78 De daño Podría ser mejor Vamos rapidito 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 No queremos Es más Por ejemplo Mira Esta Lo malo de esta De esta sala Es que puede ser Terriblemente Larga Y no solamente eso Sino que Nos podemos equivocar Tenemos que llegar Antes de 30 minutos A Al corazón Creo que podemos hacerlo fácil Pero Necesitamos Un poquito de suerte Vale Probablemente La sala del item Este En la otra dirección A la que vamos Muy probable Buah Mapping Estaría muy bien Conseguir mapping Madre mía Como te estás comportando Libro Vale Pues no No estaba aquí Es más Le acabamos de liar Parder and commander Ay Esta tequetecito Podría estar aquí Quizá ¿Y qué tenemos? Vaya porquería De cartas Vamos a ver Vamos Bien Vale 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 Bien Venga ¿Qué me das? ¿Qué me das? Venga Vale El parásito Me mola Duplicamos el daño Básicamente Cada vez que Una Una lágrima Impacte Básicamente Lo que estamos Consiguiendo Es Que Que salgan Más lágrimas A partir de esa Bien Ahí Que se note Que se note La Que se note La llave de mamá Que se note La llave de mamá Me gusta Me gusta mucho El parásito Podemos hacer Conseguir que haya Ranged down Magnífico Vamos a pasar De la Vamos a pasar De la tienda Ahora mismo Venga Aquí está La sala Super secreta Uy Que pedazo De mierda Pero espérate Que nos han dado Un regalito En forma De corazón Espiritual Donde no lo esperábamos Venga Y ahora Si este mamoncete Se comporta Del todo Seríamos Muy felices Oye Pues Esto me viene Muy bien Por una sencilla Razón Si La seta Tiene Mapping Así que Si conseguimos El mapping De la seta Venga va Esta había una manera De hacer que se comiera Una bomba Creo Algo así Suena a mi Bueno Menos de la mitad De la vida Ya le queda poquito A ver Bien Se ha llevado la bomba Y Ay Casi está muerto Bien Muerto Que pedazo De mierda No quiero A mini Steven Ese De los huevos Vamos a ver Maze Vamos a ver Vale Bien Bien Sala secreta Gratis Pues no me voy a quejar La verdad Y tenemos un 72% De probabilidad De una sala De pacto Que también Nos viene Genial Si hay un pacto Bueno Porque tenemos Vidilla Para coger Para coger Pactos buenos Tenemos vidilla Todavía Y si nos sale Alguna más Gracias al A nuestro querido Libro del pecado Pecador Ay A ver Los granitos Estos Esto que es The tower The tower No está mal Por ejemplo Aquí Venga ahí Limpiamos un poquito Hemos limpiado una mierda La verdad Pero bueno Ya veremos Lo importante Ahora es Ir a buen ritmo Ir a buen ritmo Y no fallar La Tenemos que llegar Rapid Nos falta La mitad De Más o menos Bueno Esto es store credit No está mal Vale Lo vamos a coger Porque está la tienda aquí Básicamente A ver si hay algo bueno Grid Por supuesto Por supuesto Grid Vale El boss está arriba No podía ser de otra manera Por lo menos Dame el steam sale Tío Compórtate y dame el steam sale Que me vas a dar El steam sale Eso significa Oh Vida Genial Venga va 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 No me gusta No me gusta Escape Goat Escape Goat No me gusta nada Porque me rompe un poco El ritmo De lo que yo Del De hacia dónde Ataca a los enemigos No me gusta Y cuando no me gusta algo No lo cojo Aparte que los familiares No me suelen gustar Bien Vamos allá Ok Drowsy está bueno Bueno Tenemos un Bien 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 Esto significa The fallen Es una cosa muy guay Y es que El El ítem Que nos va a dar No es un ítem normal De boss Es un ítem De sala De diablo Y eso Mola Un huevo Eso mola Un huevazo Ya os podríais matar Entre vosotros La verdad Oh La sombra de Judas Pues no la quiero La verdad No la quiero Es que no me viene bien Oh Y nada Que pena tío Potencialmente Este era un piso muy bueno Mierda Y se ha ido un poco A la mierda Si me diera Si Krampus Krampus está un poquito agresivo Si Krampus me diera Me diera ahora Vale Encima no me ha dado Lo que yo quería Es que Vale Pues una mierda Una mierda pinchada en un palo Básicamente es lo que ha sido Este nivel Una pena Una pena La sombra de Judas No nos interesa Porque no queremos No queremos desbloquear Judas Vamos para allá Por una sencilla razón Y es que queremos A ver Tenemos mucho empuje ¿No? Digo Me va a tocar un Un cofre rojo A ver si podemos volar En algún momento Y lo pillamos Oh Oh Pero bueno Que me ha salido De debajo de una piedra A ver Vale Two of claps Está bien No sé por qué he utilizado El two of claps ya Pero Tampoco necesitamos Tengo un problema Es el síndrome de Esto es demasiado bueno Para usarlo Y lo hago muy a menudo Bien Cómo se está comportando El libro Normalmente no se comporta tanto Pero me está dando Un montonazo De A ver Bien Perfecto Aquí estaba la sala del ítem ¿No? Pero si lo he visto ¿Dónde está la sala del ítem? Vale Bien Oh Uff Maldito golem de piedra Casi me la juegas ¿Qué cojones? Está por aquí la sala del ítem Mira Vale Necesito Lo que no tenemos Es un tier sap No hemos tenido Mejora de De cadencia En ningún momento Tío En ningún Jodido momento Hemos tenido Vale Esto no me acuerdo Que hacía Sinceramente No me acuerdo Que hacía el huevo Porque este es de los nuevos Antes me aprendía Cualquiera diría Que después de Ciento y pico episodios De Isaac Me aprendería los ítems ¿Verdad? Pues no me acuerdo Los nuevos nuevos No me acuerdo Lo único que sé Que está creciendo Pero bueno A ver A ver El campo tractor ese Lo odio un poco Lo odio un poquito El campo tractor Pero bueno Vamos a ver Vamos Vamos Perfecto Vale Hay que aprovechar Que de vez en cuando Nuestra querida Z Activa algún efecto Chulo Vamos mal de tiempo Vamos mal de tiempo No vamos tan mal En el sentido De que no necesitamos Llegar al boss rush No necesitamos Llegar al boss rush Pero tenemos La bola de pelo De gapi La tenemos a tope La tienda Me interesaría Solo por No Por aquí no es A ver Necesito mirar un momento Bien La tienda Está Es por aquí abajo Perfecto Hay que utilizar Hay que utilizar La bola de pelo La medida Lo posible Que la tenemos A nivel máximo Bien El campeón Saca un bicho Saca un bicho que muere Que muere instantáneamente Que no Que no doc Que no tiene ni puta gracia Como lo cantas Pero yo lo intento No sirve de nada Ah mira Ahí está el huevo Otra vez O sea que cada vez Que me golpean Hay una posibilidad Que salga Esa vida Esa vida Esa suerte Buah Mierdas Mierdas Dubidos 50 monedas Es increíble Las tiendas Qué mala suerte Estamos teniendo Con las tiendas Hay que tener Mucho cuidado Con este pago A ver Un 33% Es Joder Muy poca posibilidad De que tengamos Ah mira Es verdad Es muy poca posibilidad De que nos den Vale bien Muy poca posibilidad De que nos den La sala del diablo Pero bueno Soñar es gratis Si nos las da Si nos la Si nos la dan bien Y si no pues nada Vamos a ver Deja de soltar mierdecitas Que me voy a enfadar Ya contigo Bueno Velocidad Meh Meh Lo de las tiendas Hemos tenido Muy mala suerte Con las tiendas Pero bueno Vale vamos a volver A hacer aquí lo mismo Si nos dejan Probablemente La sala secreta Esté ahí Digo yo Digo yo que Probablemente Esté ahí Pero no sé seguro A ver Bien Aquí Bien Vamos a intentar Bien Más suerte 72% Vale Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Ya sabemos Vamos a hacer este Truqui Hasta que nos toque El efecto brújula Perdón por el Cambio de sonido Ahí está Vale Para la derecha El ítem Vamos a hacer primero esto A ver que Que nos trae Vale Como tenemos Como tenemos Muchas llaves Vale Mis ganas Oh Maravilloso Maravilloso La mierda Que nos ha tocado Como no tenemos Apenas prisa Es que necesito Un buen Pacto Entonces Podemos hacer una cosa Que es pasar del ítem O No pasar del ítem E intentar Conseguirlo A ver Está para arriba La sala Del boss Bueno Si son este tipo De salas Vamos bien También podría haber En la sala De aquí Algo bueno Aquí No lo hay Sala del ítem Está por aquí Vale Ya hemos llegado Perfecto A ver Cuando empiece La sombra a crecer Ahí está Nos quitamos Vale Vamos aquí Buah No me interesa No me interesa Nada La verdad Nada No queremos eso Tampoco La tienda está aquí Ya que estamos Tenemos 64 monedas Bien Y donamos Cogemos vida Cogemos esto Ojo Ojo Que esto no es mala idea Para ir más rápido Voy a donar Todo lo que pueda Aunque en realidad Vamos a luchar Contra hash No sé hasta que punto Me interesa donar tanto Bien La vela azul Perfecto No la teníamos aún Pero esto nos va a ahorrar Algún que otro Minutillo En serio Nos va a ahorrar Algún que otro minutillo Vamos a utilizarlo A ver No Vale Bien Tenemos que ir por aquí Igualmente Vale Vale Cuánta llave ¿No? Cuánta llave Primo Y esto es The tower A ver A ver Un poquito de tower A ver que Si alguien cae Bien Necesito daño Tengo poquísimo daño Poquísimo Poquísimo daño Podría haber un pelín más La verdad Creo que es por aquí Bien Vale pues Mamá va a caer rápido No necesitamos más Vámonos Y da igual Vamos a coger el Para supervivencia Vamos a coger la polaroid No hemos tenido Pacto Es una putada ¿Y qué tenemos ahora aquí? Blind Por supuesto No puede ser de otra manera Vale Ahora sí que tenemos que volar No Aquí vamos a ir rápido Vamos a aprovechar que tenemos Vale Aquí está la La secreta Está ahí ¿No está ahí? ¿Qué me estás contando tío? Pero bueno A ver Vale Vamos a Vamos Necesito Orientación Venga Dame la brújula 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 Pero bueno ¿Pero por qué no me la das? Madre mía No llegamos No llegamos No llegamos Esto ya es de coña Ahora Hacia abajo Vámonos Vale Wow 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 A ver Interesaría matar a ese Que los mata a todos Pero no quiere morir Vale Vale Bien Nice Andrausi Vale Wow 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 Vámonos de aquí Vámonos de aquí Odio ese Odio esos bichos Por Dios Que ese no sea el boss Por Dios Que ese no sea el boss Que ese es el boss Más toca pelotas Que te puedes echar a la cara Lo tenemos jodido Lo tenemos jodido Lo tenemos jodido Igual No sé por qué Estoy haciendo esto No sé por qué Estoy haciendo esto Vámonos Creo que es para la Creo que es para la izquierda Creo que era para la izquierda No me acuerdo Si era para la izquierda O para abajo Para donde era Para donde era No me acuerdo Para abajo quizá Mierda No Era para la izquierda Adiós Adiós Perdona No me jodas Por donde es Hostia Que putada Chaval Gracias Por el corazón Gimpy Vámonos Por aquí Tu madre A ver Quiero pasar Dejadme pasar Dejadme pasar Vale Gimpy Otra vez Pues será por aquí Joder Vamos a abrir aquí Vamos a romper aquí Vamos a romper aquí Vida Quizá no Necesitamos esto Vamos fatal Vamos muy muy mal No sé cómo vamos a salir de esta La verdad Madre mía Cómo está Este me está haciendo aquí El agosto Con el brimstone Vale Hemos llegado Esto tenemos que pasarlo Sí o sí Vale Bien Vamos Oh Lo sabía Sabía que era este cabrón Tío Es que lo sabía Let's go Aunque me lo maten Aunque me lo maten Que este tío Me ha hecho Vamos Me ha dado la vida Me ha dado la vida Completamente No tengo bombas Perfecto Dios mío Arturo Vale Rango y suerte Lo vamos a coger Las dos cosas Vale ¿Qué eres? La lista de la muerte Y mi sombra Vaya pedazo de mierda Vaya pedazo de mierda Pues ahora sí que nos hemos sentenciado Creo yo Nos hemos sentenciado Muy fuertemente Ay Había que intentarlo No tenemos bombas A ver A ver Lista de la muerte Sería ideal Pero no me va a dejar No No pero es brutal El tío está aquí limpiándome Me está haciendo el carrito Estaré siempre agradecido Venga a ver Ya sabemos Brújula 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 Mierda Me había salido Creo que es para abajo Creo que es para abajo Creo que es para abajo Me cago en mi vida Otra vez me ha salido Creo que es para abajo No es para abajo Me cago en mi puta vida Bien hecho No Te has cargado el que no era Vale Joder ¿Dónde? Me cago en todo Ay Joder 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 Lo bueno es que Lo vamos a matar enseguida Vale Es para la izquierda Para la izquierda O sea era para abajo Pero para la izquierda Vale No tenemos Tenemos un problemón ¿Vale? Bien Bien Sigues Tú siga ahí a tope Tú siga full Que eres el puto amo Ok Vale Perfecto Pretty fly Bueno Supervivencia Supervivencia Eh Bomba No bomba Vamos Vamos Estamos Estamos sin bombas Es un putadón Vale Bien Bien Se porta Oh Cuando toca Cuando toca el La verdad es que es una delicia Cuando toca el El Tierra El Tierra Es para abajo Oh mierda Estamos muy muertos Estamos muy muertos Oh Ha muerto Ah este es mío La capa Bueno A ver Joder Me gustaría matarte La verdad Es que no puedo Es que no puedo Vale Bien Vale Muere 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 No Ha muerto el que no era Uff No sé para dónde voy Vale Por aquí no era Obviamente por aquí No era Joder Qué locura Tío Qué locura Nada Nada Esto se va a la mierda Lo único que nos queda es Que salga el portal En algún momento De verdad Qué desastre Qué puto desastre ¿Por qué estoy haciendo esto En lugar de esto? No lo sé Necesitamos el El portal Ya no lo vamos a conseguir Pero bueno Vaya mierda Estoy Estoy Bueno Vamos a acabar esta run Porque sí Porque todavía tenemos una posibilidad Es la verdad Tenemos una posibilidad Sin hash De conseguirla Remota Sí Pero la hay Y mientras la haya La vamos a intentar Me cago en mi vida Estaba viendo venir A ver Vamos a pegarla a este Eso es Ese es mi premio Por la lista de la muerte Vale Vale Tranquilidad No matéis No matéis No matéis No sé cuál es Creo que ya lo hemos perdido Vale Eh A ver Madre mía El ojo A ver una cosa Que no me he fijado No hay ninguna roca marcada aquí No la hay Vale Vamos a hacer esto Matamos El portal Pero no desaparece ¿No? ¿O sí? Espero que no Aquí no queremos nada Vida Está aquí Bueno Hay que intentarlo Hay que intentarlo Es muy jodido Es muy jodido O sea No me jodas Tío ¿En serio? Curse of the Blind Ya es mala suerte Vale Pues necesitamos Toda la suerte del mundo Ahora Con la mierda De Con la mierda Que tenemos De los que nos acompañan No lo vamos a conseguir Pero bueno A ver Bien Ya me la han jodido otra vez En serio Como odio Como odio El huevecito este Las narices A ver No sé cómo hacerlo Sin que me molesten O sea No puedo La lista de la muerte Y Los mierdas estos Que tengo aquí Que no dejan de De jodérmela Es una incompatibilidad A no ser que haya Solo un enemigo Vale Bueno Pues necesitamos Eh Como siempre Una carta de teleport Porque la primera vez Que nos encontremos A Delirium No lo vamos a conseguir Buah Si os imagináis Que me paso Delirium No me lo voy a pasar Porque tengo una mierda de daño Que lo flipáis O sea Es que no tengo nada bueno En esta run No tengo nada que tú digas Buah No tengo una win condition Esa palabra tan divertida Vale Anda Ha salido aquí Arturo 2 Bueno Me la ha liado Me la ha liado el gordo Tío Su puta madre A ver A ver Pues voy a hacer A ver A ver si desde ahí le da A ver Vamos a hacer esto Supervivencia Hay que aprovecharla Y si aquí Nada Uff Madre mía Los golems de piedra Son Una auténtica pesadilla Los stoneys Estos Quita Cojones Y el fantasma este Se podría morir También La verdad No me importaría Absolutamente nada Que se muriera Venga Oh No me puedo creer Que voy a hacer Voy a hacer lista Aquí Y encima Muy buena Es imposible Tío Es fucking Imposible Es fucking Imposible Estamos muy Jodidos La realidad Es esa Vamos Encima tenemos Curse of the Blind Por si no fuese suficiente Vamos Nos tiene que salir Yo que sé Lo que nos tiene que salir Madre mía Nos tiene que salir Omasionando Ay Que dolor de huevos Que dolorcito De huevos Bueno Pero estamos aquí Dándole Con intensidad Y amor Mira Aunque no lo consigamos Yo creo que El haber llegado Hasta aquí Es todo un logro Hemos tenido la suerte De que nos ha salido El portal Aún no llegando A Hash No sé Qué probabilidades Hay de lo del portal Lo tengo que mirar O sea No sé de qué depende Me gustaría que matasen Al fantasma La verdad Que es un tocahuevos Mira Ahora acaba de matar A Loki Pero Que no Que no se engañe Que no se engañe Que no me sirve de nada Al fantasma Cuando me la lía Es que No me mates Al que no me tienes Que matar Vale Bien Dame un startup Hombre Y me das velocidad Me has dado velocidad Ese es el startup Que me has dado Maldita sea Velocidad No Vamos a ver Quitaos Este Bien En fin Bueno Seguimos ganando vida Que teníamos medio corazón Os recuerdo Que hace nada Teníamos medio corazón Vale Necesitamos Necesitamos Pasar Voy a abrir aquí Porque si no No Mierda Anda que también Vamos a ver Vale Vale Bien Nada El portal Es imposible Bueno Ya está Oh Venga ya Feísimo Bueno Este Es que intentar Hacer la La lista de la muerte Es jodidísimo Es jodidísimo Jodidísimo Bueno Una llave dorada Que suerte Vale No voy a coger eso No voy a coger eso aún A ver si me sale una Una carta Tío Necesito una carta Medianamente decente Llave No me interesas Vale Bueno Vamos descubriendo No está mal ir descubriendo Las salas de bosses Una carta Necesito una carta De teleport Venga hombre No me jodas ¿Perdona? ¿Por qué? ¿Por qué no? Nada Que no hay manera Nada Casi conseguimos la lista En la sala más chunga Del mundo Para conseguirla La cabeza de pescado Me tienta Oh que bien Una llave Magnífico 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 Me pica Un montón La nariz Ya La droga Deja la droga No hombre no Es que me pica la nariz La época de los resfriados Afortunadamente Afortunadamente No soy alérgico No soy alérgico a nada Pero Vale A ver si hay suerte Podremos conseguir Venga Oh Una mierda En fin A ver que hay aquí Tiene pinta Si tenía pinta Venga dame magic No Magic Magic Let's go Power I'm excited No I'm excited No Por favor Buah La acabamos de liar Mega parder Vale ¿Cómo hacemos esto? Ah bueno Sí Muy fácil Vamos así Esto me vendría muy bien La roca no me vendría mal Bueno Dos corazones Tampoco me voy a quejar Pero la me excited Es una putada La verdad Y se lía Creo que ha explotado Por fin El puñetero No ha explotado El fantasma ¿Veis en la me excited Lo que pasa? Eso es una putada Tremenda De cara De cara A delirium De cara a delirium Es lo peor que me podía pasar La verdad Porque hace que los enemigos Vayan muchísimo más rápido Y si ya delirium Es una locura Delirium con I'm excited Es ya La locura máxima Bueno Seguimos aumentando vida Que no está mal Otra vez Es que Es que Es que es una putada Tío De todas las Ah Es que es imposible Tío Es fucking imposible De verdad Con la velocidad A la que van Que coraje me da Tío Malditas píldoras En fin Toda la vida Que estamos consiguiendo Se ha ido a la mierda Me han pegado Tres, cuatro veces No sé cuántas han sido Demasiadas A ver Vale Vamos Uf Let's go A ver si podemos hacer esto Creo que por fin ha muerto El fantasma De las narices Como si no tuviese suficiente Vale Hombre Podemos hacer látigo Con Lo único que me falta Podemos hacer Latigazos Con Con la bola de pelo De Gapi Creo que ya Es un poco excesivo Vale Venga Vamos Vamos Bueno Más velocidad De disparo En algún momento Tendremos que matar bosses En algún momento Tendremos que matar bosses Estoy alargando Lo máximo posible Todo esto Pero vaya Bien La verdad No sé por qué hago esto así Pero bueno No me dan Ni una sola Carta No me ha salido Ni una sola carta Es tremendo A ver si Damos Una subida de Oh De Tearsap Bien Joder Ya era hora Una pequeñita Aunque fuera No me des eso Esto no lo puedo hacer Sin matarlo Bueno Venga Bombas y llaves Infinitas En este Mira aquí vamos Vamos a utilizar La ¿Dónde estás? Vamos a utilizar La Hola Perfecto No Vamos a utilizar Esto Va No me jodas Ahí sí Vale Vale Perfecto Venga Vamos a intentarlo Va a ser Imposible Con las arañas Imposible Bueno Creo que no me ha tocado Nunca Tantísimos Ítems Dorados A ver Lo bueno que podemos hacer Tenemos el Amexided Pero contra el Amexided Tengo el Andrausi Y Creo que lo Contrarresta Lo Contrarresta No sé hablar Están todos los bosses Aquí concentrados Madre mía Tengo la espalda Fatal Tío Tengo la espalda Fatal Me tengo que comprar una silla buena Es que la tengo Uff Este Este es durísimo Este es durísimo A ver Tengo que intentar cargármelo Como sea A ver si cae este Es que A ver Estoy intentando Me quedo callado Porque Este la verdad Es un bicho Jodido Este es un bicho Jodido Que tontería Parece Pero como estoy notando Como estoy notando El tener dos puntos Más de De Decadencia No os hacéis una jodida idea Estaba claro Que esa me la iba a comer Estaba delante 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 Pero muérete Pero muérete ya Buah Que horror Que horror De De sala Con este daño Es una mierda Esta sala Con el daño Que hago Vale Esta era muy difícil También Vamos a hacer una cosa Hay una carta Magician No me vale Tengo que romper Todas las calaveras Que vea Y diréis Doc Pero es que tampoco Es tan importante No es muy importante Conseguir la mayoría De ítems Que podamos Antes de Delirium Porque alguno De esos ítems Nos puede dar La victoria O sea Nos toca Un Mams Knife Por ejemplo Y nos cambia La rank Nos cambia La puta rank Pero claro Nos tiene que tocar Mams Knife Podemos abrir esto La verdad No está exactamente igual Vale Andraus Si me interesa más Siendo sinceros Eh Vamos a bajar Todo lo que sea Calaveras Ahora las tengo que romper Las tengo que romper Rompo eso Por si acaso Hubiera No hay ningún la capa Ahí No No hay brillo verde Yo no lo veo No No hay Vale Vamos a intentar Una vez más Por supuesto No Vale Bien Digo Vamos a intentar Conseguir también listas De la muerte En la medida de lo posible Pero No hay manera No hay manera Vale Esto es bueno Más vida Uff A ver Eh Nos queda poco Nos queda poco Por Vamos a empezar A jugárnosla en breve Muy a mi pesar Vamos a empezar A jugárnosla en breve Lo único Que me pregunto Yo creo que ya Bueno no No creo que sigo Sigo queriendo Esto No estoy seguro A ver Me interesaría Eso es Bien Que tengo Bombas infinitas Bueno Está muerto ya Oh Magnífico Ok Pues hay que empezar A jugársela A familia Hay que empezar A jugársela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 entre 9 De pillar Delirium Joder Esto es como jugar A la ruleta rusa Versión chunga De la muerte Tío No se que pasa Que no tocan No tocan De ninguna manera Tocan Cartas en esta run Es que me interesan muchísimo Es que no se donde hay Más calaveras Vamos a ver Vale De blow Putada Putada Pero bueno A ver La lista de la muerte Ahora mismo Me interesa Más bien poco Joder Cómo odio Este puto Bicho Tío Encima Nos ha tocado El más Por culero De todos Por lo visto Joder Joder Con la mierda De los ojos Es que no veas Tío Odio este bicho Con todas mis putas Fuerzas Lo odio Con todas mis putas Fuerzas Maldito De blow Manside Vaya Pedazo de mierda Vale Segundo intento Conquest Ok Hola Conquest Es Relativamente Venga ya Venga ya Perdona Ah no Si Si Es A ver Que venga Pentagrama Vale Pues necesito algo Que me de vida Tío No tengo nada Que me de vida Nada 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 Que me de vida Está esto horrible Tío Está esto horrible ¿Qué es lo que? Ah no sabemos ¿Qué es lo que me ha dejado aquí? A ver ¿Qué eres? Perks Si lo llevo a saber Si lo llevo a saber Me llevo Perks Pero No sabíamos Estoy buscando Calaveras Hola Busco calaveras Eh No A ver Esto es una locura Tío Lo voy a pelear Con un jabato Pero Ya os digo yo Que tiene mala pinta Tiene mala pinta El asunto Uno entre siete Seguimos Jugándonosla Ay Vamos a ver Vale Te la toma Te la toma No es Para nada Una Un boss En el que podamos hacer Uff Si no recibimos daño Me vale Y La pila de ca No me jodas Perks Ojo Ojo Que perks No está nada mal Venga vamos a ver Death Ok Seguimos con un poquito De suerte Vale Venga Disparamos bastante Hacia atrás Gracias a La suerte Que tenemos Creo Venga va Hay que cargarse A Death El primero Que es el que suelta Los minions No queremos minions No queremos minions Vamos Let's go Let's go Let's go Ok Void Void De que me sirve Void aquí Hombre Me sirve No No me sirve de nada Ahora mismo Bueno No sé No sé la verdad A ver Daddy Hola Daddy A ver Vale Tenemos aquí Combatitos Creo que está En modo I'm excited No tollo mucha velocidad En este boss Ahora mismo Vale Entonces Podríamos Podríamos absorber O podríamos Ver que hay Sticky bombs Igual me hubiese venido Bien absorber Oh shit Bueno Pues esta es This is it boys Vamos a ver Vamos a ver Si está Magic Master Por aquí Vale ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos el Andrausi La verdad Sería todo un detalle Antes de que cambie Esto ¿Qué eres? No sé qué eres Vamos al Ki Tu puta madre Nada Muy bien Pues con esto Tenemos que hacerlo Chicos Este es Nuestro destino Nuestra misión Uh Por lo menos Tenemos perks Que el daño Que nos hagan Es medio corazón En lugar de un corazón Entero Así que duplicamos La supervivencia Pero vaya Jodido no Lo siguiente ha jodido Lo siguiente ha jodido Este boss Pero bueno Cuando cambias Oh mierda Nada Y encima Está en I'm excited No sé qué era mejor Si el Drausi O la I'm excited La verdad Los ojos Otra vez Vale Hay que tener cuidado Joder No le hacemos Una mierda De daño Pero no le hacemos Una puta mierda De daño Que locura Es esta Tío Es que no hacemos Nada de daño Uff Y la velocidad Bueno Y todavía no se ha puesto Rápido Que es lo peor Lo más gracioso De todo esto Es que no está No se ha quemado Tío Ni siquiera se ha quemado Nada Esto es una mierda Tío Esto es una mierda Como el sombrero Ofapicador Creo que pego más De espaldas Que de frente Qué horror Me quedan Tres golpes Aguanto Tres golpes más Y el daño Que hago Es que es tristísimo Es que yo no sé Si sois conscientes Del daño De mierda Que hago Ahora vamos a pelear Esto Como unos Champions Vamos a pelearlo Como unos Champions Hasta el final Ya que hemos llegado Hasta aquí No nos ha tocado Ni una sola Eh Uff Me ha peinado Me ha peinado Esa patada Joder Es que mirad El daño Mirad la vida Que tiene Es que es tristísimo Tristísimo Oh shit Oh no Bueno Acabamos de ganar Medio corazón Que lo sepáis Paradójicamente Hemos ganado Un golpe Venga Si Gimpy Si Gimpy Se porta bien Hay luz Al final Del túnel Pero vaya No le hemos hecho Ni un 15% De daño La tristeza Personificada Y Las A ver Vale Boses como estos Son los que nos interesan Boses que podemos Manejar La araña Tiene que morir la araña Todo lo que sea Minions que me puedan fastidiar Tienen que morir rapidito Ay Daddy Daddy Isaac ni pollas Vamos Quietecito Además me da impresión De que la Biblia Probablemente Te automate Con delirium Tiene toda la pinta Mejor ni la utilizo A ver Vale Esto es Conquest Ese Isaac Es la pierna ¿Cuántas veces Ha salido la pierna? Madre mía Que pesadilla Tío Pero me he tirado De cabeza ¿Qué hago? La espalda Por favor Joder Hemos ganado Medio corazón Let's go Ganando Ganando vida Que maravilla Gracias Gimpi Gimpi MVP MVP Calderón Mr. Bandejas Grande Andrés Montes Qué pena Tío Qué pérdida Andrés Montes Qué grande El fútbol No me gustaba Tanto Pero Oh tu madre ¿Qué me ha dado Tío? No sé ya ni lo que me da Es una locura Madre mía Estoy sacando ahí Es que Es que Es que Es que Es que Ya deberíamos estar muertos Si no fuese por perks Gimpi ¿Dónde están mis corazones? Gimpi Where are my hearts? Otra cosa que deberíamos tener Que sería magnífico Sería El Dark Bump Que empezase a coger Todos los corazoncitos De Oh tu madre Vale Estamos Estamos jodiditos Jodiditos Es que El problema también Es que Cuanto más alargue este combate Peor para nosotros Y Se va a alargar Porque El daño es mínimo El daño es mínimo Y eso Es un handicap Pero bueno Mira Donde lleguemos Bueno será Hemos intentado Maldito boss Como odio este boss Que aburrido Me parece Delirium Tío Súper aburridísimo Es que no quiero tirar bombas Porque me conozco Si tiro bombas La puedo empezar a liar Pardisísima A no ser que se coma este Las bombas Bueno ¿Cómo? Ah que son sticky bombs Es verdad Son sticky Que las he cogido sticky Bueno Le conseguiremos quitar la mitad de la vida Mitad de la vida Es Un logrito ¿Eh? No me fío un pelo ¿Dónde estás? Where are you? A mosquies Mosquies fuera Wow Que pesadilla ¿Cuántas veces nos han salido ya Tío? Las piernas ¿Qué ha pasado ahí? Me han tirado Ah es death Vale Es death tirando el El ralentizar Wow 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 Quieto Madre mía El gurgling La velocidad punta Del gurgling ¿Dónde vas? Lo bueno Entre comillas Uff Es que tenemos La La bola de gapi La tenemos a full Otra vez la pierna Porque teníamos Poca pierna Monstruo 2 ¿Esto qué es? Joder Vale ¿Ha soltado un corazón? Uff Mierda Mierda Me he motivado demasiado Bueno Volvemos a estar Donde estábamos Algo es algo Ah Madre mía Vamos Gimpi Gimpi Mapo My boy Es que no veas Es que la vida Que le quitamos Es irrisoria Es que no se entera No se entera De la vida Que le quitamos Pero que me ha dado Como es eso 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 no me gusta Eso no me gusta Nada Tío Bueno Rip Rip Me parece Ya lo digo siempre Este boss Es lo peor Que le han añadido Al juego Porque no es divertido Megasatán Sabeslo como es Esquivar Incluso Ultra Grid Incluso Hash Te puede gustar Más o menos Pero es justo Es decir No depende De Es 100% Habilidad tuya Cuando Aparece encima de ti Delirium Pues La verdad es que toca un poco Las pelotas Pero bueno Ay Dios santo Una hora de Rank Más lo de antes En fin Ay Igualmente Espero que hayáis disfrutado Aunque haya sido un fracaso Dios mío ¿Por cuánto vamos ya? Menos 4 Menos 5 Que horror Espero que hayáis disfrutado la RAM Espero que la A pesar de otra derrota más Que tenemos que romper esta racha como sea Tenemos que romperla porque No podemos entrar en el 2019 así Espero que hayáis disfrutado Que hayáis pasado bien Si ya sabéis que os ha gustado el vídeo Si dejáis un me gusta A mí me ayuda mucho A nivel moral Porque a Youtube le da igual Pero A mí me ayuda bastante Y cualquier cosa que queráis comentar Ahí tenéis la caja de comentarios Justo debajo del vídeo Igual que Compartir el vídeo Con quien queráis Gracias por hacerlo Y recordaros que hago directos en Twitch En twitch.tv barra karmadoc De lunes a viernes Lunes, miércoles y viernes A partir de las 10 de la noche Martes y jueves A partir de las 5 de la tarde Siempre en horario peninsular español Hoy Jueves 6 de diciembre de 2018 A las 5 haremos stream Pero es que a las 10 A las 10 haremos la previa De los Game Awards Los Video Game Awards ¡Qué maravilla! Pues vamos a hacer la previa Vamos a hacer nuestras predicciones Y después A partir de las 2 y media de la madrugada La madrugada del jueves al viernes Vamos a estar comentando la gala en directo en Twitch Así que si os queréis pasar Va a haber muchas cositas divertidas A ver Lo estoy pintando Como si va a ser esto un despiporre Vamos a ver la gala Nos vamos a reír Vamos a comentarla juntos Y habrá sorteillos Eso sí Así que pasaos Hombre Pasaos Que siempre es bueno ver Que hay apoyo de la comunidad Muchas gracias por hacerlo Y Nada más Que paséis Muy buen resto de día Que seáis muy felices Nos vemos En el siguiente vídeo Entonces Chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!